La convivencia ciudadana y la rotación de las ferias vecinales es un tema que vamos a abordar a continuación con Martín Ribeiro, quien estuvo trabajando justamente en este asunto. Martín, nuevamente bienvenido. Muchas gracias nuevamente. ¿Cómo estás? Ahora sí podemos ampliar sobre este tema. Es así, Rosario, porque un grupo de vecinos, unidos bajo el grupo, la unión de vecinos y vecinas de grupos de la feria y periferia de Montevideo y Canelones, está exigiendo que el Estado obligue a las ferias a hacer una reubicación de las mismas cada cinco años. Por eso llevó a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, integrada con Hacienda del Senado, una propuesta para cambiar lo que es la ley orgánica municipal, en el artículo 35, literal C, que vemos a continuación. Los cambios que plantea este grupo de vecinos es que las ferias vecinales alimentarias que se emplazan en la vía pública no puedan extender su estadía por cinco años a partir de dicha instalación. Cumpliendo ese plazo, los cambios señalan que el intendente debe realojarla en otro sitio, liberando el uso del lugar afectado y quedando prohibida su reinstalación en el mismo emplazamiento, en un plazo no menor a 12 años, señala uno de los cambios. También, otro de los cambios propuestos por este grupo de vecinos, es que la Junta Departamental, por mayoría especial, de dos tercios, podrá establecer un listado de ferias vecinales que por su especialidad, ubicación o relevancia, o también naturaleza, no se les conceda, mejor dicho, una ubicación permanente. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la feria de Piedras Blancas, por decirlo a grandes trazos. Correcto. Martín, ¿y de quién o de qué dependen las ferias y cómo se da la situación en todo el país? Sí, si bien es un problema a nivel nacional, el problema principal se da básicamente en el departamento de Montevideo y en el departamento de Canelones, es decir, el área metropolitana. Para que tengan un ejemplo, a la fecha en la capital, en Montevideo, tenemos por semana 164 ferias alimentarias, 120 son administradas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es por esto que llega a través del Parlamento el pedido de los vecinos. 44 son administradas por la Intendencia Departamental de Montevideo. Un punto importante en materia de ferias es que la regulación está, sí, a cargo al 100% de la Intendencia de Montevideo, tanto en ferias como en periferias. Pero técnicamente, ¿realmente existen plazos de rotación de ferias? Bueno, a la fecha, los cupos normativos existen, sí, para las ferias emplazadas en Montevideo o Canelones. Pero no está escrito en un papel, es por eso que los vecinos los llevaron al Parlamento justamente para que se haga un cambio en esta normativa. En el caso de las ferias reguladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, existe apenas una costumbre administrativa que admite que los vecinos puedan solicitar una reubicación de la feria por un plazo, luego de sucedido un plazo de 5 años. Pero la petición de los vecinos no garantiza el traslado y el jerarca o la Intendencia deben tener una discrecionalidad a la hora de cambiar la ubicación de la feria. Hemos conocido casos pedidos de hasta 20 años de vecinos que han solicitado lo que es el cambio de ubicación de una feria y la Intendencia, en este caso de Montevideo o de Canelones, no le ha dado respuesta. En promedio de estadía, en un mismo sitio de las ferias administradas por el Ministerio de Economía y Finanzas, es de 18 años. Como vemos en la siguiente placa, los indicadores en referencia a las ferias del Departamento de Montevideo que corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas son 120 las que tienen este Ministerio a cargo. De ese total, el 69%, es decir, 83, con un plazo mínimo de estadía que ya cumplieron, es decir, más de dos o tres años que están en la misma ubicación. De ese total, 43 ferias ya tienen más de 20 años de estadía cumplida en una ubicación en Montevideo o Canelones. Además, 37 ferias ya tienen más de 30 años ubicadas en la misma calle, en el Departamento de Montevideo o Canelones. En esa línea vamos a escuchar el testimonio de Flavio Arrindegui, quien preside esta agrupación de vecinos. Nosotros intentamos trabajar directamente, en el caso de los vecinos de Ferias de Montevideo, con la Intendencia de Montevideo, pero no hemos logrado ese amparo normativo, ese amparo reglamentario. Nosotros tenemos la Ley Orgánica Municipal, que es la ley que organiza las Intendencias, la que le da las competencias a los Intendentes, a las Juntas Departamentales, y en su artículo 35, numeral 29, literal C, le establece al Intendente su competencia para crear, trasladar y suprimir mercados. Entonces, lo que hacemos es proponer una intervención sobre ese literal, indicándole al Intendente que, bueno, cuando ubica las ferias vecinales en las calzadas de la vía pública, tiene el deber de rotarla, de liberar esa calle al quinto año de estadía. Le establecemos también un segundo plazo de 12 años de no retorno, para que esos vecinos tengan un pulmón de descanso, y después, eventualmente, que pueda volver a esa misma situación o a esa misma calle. Y en caso de aprobarse ese cambio, ¿qué pasa con Montevideo? ¿Se aplican todas las ferias? No, como lo adelantamos al comienzo del informe de Rosario, hay algunas ferias que, por su tradición o su extensión, no ingresarían en este aditivo que propone este grupo de vecinos al Parlamento. Ellas son, por mencionar algunas, la feria de Tristán Narvaja, aquí en Montevideo, también la de la zona de Villa Viarritz, el Parque Rodó, y también el paseo de compras de la ciudad de Salto, al igual que la feria de Piedras Blancas en el departamento de Montevideo. Algunos de los problemas principales que señalan los vecinos que tienen una feria en la puerta de la casa son el armado de la misma a altas horas de la madrugada, la limpieza de cómo queda después, una vez finalizada la feria, o también el problema de que desarman a media tarde. Prácticamente tienen 12 horas de ferias en la puerta. Hasta esto nos explicaba el vocero del grupo. De estas 164 ferias en Montevideo, tenemos un 80% con plazo de estadía mínimo vencido, pero a su vez también tenemos una treintena de ferias, que son ferias verdaderamente grandes, como mini Piedras Blancas, ferias de 16 cuadras, de 17 cuadras, de 18 cuadras, que la Intendencia no las ordena de buena manera y no les da un horizonte de salida a los vecinos. Nosotros creemos que es totalmente necesario regular, es totalmente necesario poner un tope en la cantidad de años e iniciar un trabajo, un plan de rotación de ferias que actúe principalmente en Montevideo y en Canelones, porque es donde está la mayor problemática. Bien, y ya casi sobre el final, Martín, ¿se puede hacer algún balance político de todo esto? Sí, se puede hacer un balance, hace una semana ingresó este aditivo a estudio de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en el Senado. Se pueden hacer dos lecturas, por un lado, desde el Frente Amplio entienden la preocupación de los vecinos, pero solicitan que el tema sea tratado en otra comisión. A nivel del oficialismo de la coalición de gobierno, cuentan con el apoyo, igual se va a seguir analizando, para que se apruebe en comisión y una vez pase al Pleno del Senado, en donde también deberá aprobarse y luego ir a diputados, porque es algo que entró por la Cámara de Senadores y no de Diputados. Quiero hacer también un destaque aquí, que fuimos en busca de la palabra de la Intendencia de Montevideo, quienes nos aseguraron que de momento, de momento no quieren hablar sobre la temática ferias, quieren esperar que decide el Parlamento Nacional, y también es importante destacar que los vecinos nos señalaban que tuvieron mayor respuesta en la administración de Daniel Martínez, que en la administración de Carolina Cose nos señalaban, hay una especie de enojo en ese sentido por el hermetismo que hay a nivel departamental. En resumen, la propuesta presentada de vecinos da un plazo de 5 años para que las ferias se reubiquen, y una vez cumplido ese plazo, el Intendente deba determinar otro punto, y por 12 años la feria no vuelva a la misma ubicación. Bien, Martín, muy ilustrativo el informe, gracias por acercarnos más información al respecto del tema. Gracias a ti. Gracias a ti.